Se viene una propuesta de accesorios de moda para compartir con ustedes en un fin de semana más que especial. A esa buena amiga podés regalarle algo de Adelina Bayer. La colección de Adelina Bayer siempre sorprende y la fecha es ideal para regalar a una amiga especial o regalarse ese detalle para realzar una prenda del guardarropas del invierno. Con el bordeaux como color de base y pensando en una salida elegante, se sugiere este sombrero de lana tramado al que acompaña un poncho artesanal de lana bucle de líneas irregulares y transparencias. La cartera es de eco cuero con tachas de strass y puas. El negro es sinónimo de elegancia y la textura de chiffon se adapta a la noche con el body y el pantalón Oxford que se realzan con cinto con tachas, pulseras y anillos, además de gargantillas de cadenas doradas y cintas de terciopelo. ¿Qué le parece este vestido negro de reminiscencias orientales con destellos de glitter en el que la gargantilla es protagonista? Texturas de metal fundido en tonalidades de oro y plata, aros con diseños de lágrimas de strass y piedras aurora boreal, brazaletes, anillos y pulsera, además de la infaltable carterita clutch completa en esta pasada de nuestra modelo Belén Fernández Coutinho a quien agradecemos.